Información en vivo desde Cercado de Lima, cómo se cuidan los vecinos del sol con estos famosos sombreritos chinos, el cual tengo hoy sobre mi cabeza y que protege un radio bastante importante, no solo el rostro, sino también los hombros. Aquellas personas que tienen que desplazarse largas distancias bajo el sol en estos días, esta es una buena opción para protegerse y además que es económica. Y justamente la señora Elena nos va a contar más de ello. Bienvenida a Exitosa. Nos comenta que sí ha incrementado la venta de los sombreritos chinos. Claro que sí, se han incrementado por el calor que hace y para que la gente se cuida más del sol ahora. Esto protege más incluso que un simple gorro, ¿no? Claro que sí, no ves la... El radio del gorro. El radio del gorro, entonces te protege los hombros también. Para aquellos que por ejemplo no utilizan una protección como un saquito o un polo de manga larga y le gusta pues andar con polos a tiritas, Karina, porque el calor es insoportable, este sombrerito chino va bien. Y cuéntenos, por ejemplo, ¿cuántos vendía antes en esta temporada que ya estamos en otoño y cuántos se venden ahora? A ver, aproximadamente. Estamos hablando ahorita que estamos en otoño, hubiera sido bajo, pero ahorita el calor no se va y el sol. ¿Al día cuántos puede vender usted? 50 sombreritos. 50, ¿y antes cuánto se vendía aproximadamente? En el año pasado, por ejemplo. Menos, porque ya estaríamos en otoño, menos sería. Y ahorita no se va el calor, no se va el sol menos. Ahora, ¿cuánto nos cuesta, hablábamos de economía, este sombrerito chino? Este sombrero por unidad está 6 soles y por docena está 5 ahorita. ¿Docena? ¿Y hay quienes llegan a comprar por docena? Claro que sí. ¿Para la familia o se lo llevan para provincia también? Para venta, para venta, para negocio. Se van a la playa y se llevan sus sombreros para costear la playa, el paseo. Ahora, otro punto importante es que en estos momentos está un poco todavía el cielo nublado, pero cuando se despeja, la venta incrementa inmediatamente. Claro que sí. La gente se protege más del sol, de los radios ultravioleta, porque está fuerte este año. Exacto. A ver, acá tenemos otro modelo que tiene ya con diseñitos, colores. ¿Cuánto nos cuesta eso que sea un poco más elaborado? Ya, este está 2 por 15. Este sombrero es más elaborado porque este tiene filtro solar, ¿verás? Ah, ok. Tiene un filtro por debajo. ¿Y eso hace que la radiación sea menor? Claro que sí, te protege bien. ¿Cuánto nos cuesta la unidad? 8 soles, 2 por 15. 2 por 15. Muy bien. Muchas gracias, señora Elena. Ahí está. Esta es una opción económica que protege un poquito más el radio del cuerpo y que definitivamente para aquellos que tienen que hacer sus compras en el centro de Lima va bien y es económico. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.